En este vídeo te voy a enseñar el proceso de edición de una fotografía en dos pasos. Da igual el tipo de fotografía que tengas. Si quieres darle un sello, un estilo, un estilo cinematográfico, llámalo como quieras, a tus imágenes, no debes hacerlo directamente. Fíjate en este vídeo porque te voy a explicar el secreto para realizar esto de forma constante y uniforme en todas tus fotografías. Siguiendo este proceso, puedes editar cualquier fotografía independientemente del programa, siempre con los mismos resultados, con la misma apariencia y la misma uniformidad. Te enseñaré el concepto en dos programas, los más habituales, Capture One y Lightroom. Empezamos con una fotografía de paisaje. Esta es la fotografía original. Lo primero que debes hacer es corregir los problemas que tenga la imagen. Para ello, puedes usar capas o puedes trabajar directamente sobre la imagen. El concepto es compensar aquellos problemas que tenga la imagen. Esta sería la imagen corregida. Fíjate que si activamos el antes y después, puedes ver que he corregido los valores de luz, de color, de textura, para conseguir la imagen de forma neutra y con un acabado correcto. En este primer proceso no vamos a hacer la foto bonita, sino la foto, digamos, correcta, corrigiendo aquellos problemas que tiene la imagen, principalmente de luz, de color, de contraste, de textura. Una vez tenemos la imagen correcta, será cuando pasaremos a la siguiente fase, que es el color grading o el acabado final. Para ello, lo puedes hacer directamente sobre la imagen, aunque te aconsejo que si el programa que usas tiene capas, crees una capa y realices los ajustes con ella. En este caso, he creado la capa color grading, en la cual he aplicado las correcciones para la foto final. Pasamos a un retrato avanzando un poco este proceso. La fotografía directamente no le he aplicado ningún cambio. Lo que he realizado es crear una capa para cada una de las correcciones. Por ejemplo, a nivel de luz tenía un problema con el fondo, es demasiado visible y he querido oscurecer el fondo. Para ello, he creado una capa luz-fondo, en la cual corrijo el fondo. La cara tengo otro problema, pero es diferente del fondo. Lo separo en dos conceptos diferentes. En esta capa luz-cara, corrijo el problema de cara. Básicamente, lo que hemos hecho es realizar las correcciones de la imagen, pero esta vez separadas por capas. No es importante si es por capas o si es directamente sobre la imagen, pero si es por capas, podemos trabajar de forma más aislada cada uno de los elementos que nos interesa. Pero la base continúa siendo la misma. Trabajo la primera fase, corrección de luz y color. La imagen está correctamente corregida, pero esto no implica que sea bonita o que sea como yo la quiero. Ahora le voy a dar ese toque final. Y para ello, he creado una capa nueva, que le he llamado Color Grading, y aquí aplico estos cambios. Fíjate que el acabado del Color Grading no es necesariamente un acabado radicalmente diferente, sino es darle ese toque para darle ese acabado o ese estilo que me caracteriza como fotógrafo. Fíjate, la foto con la corrección ya es correcta, pero después con este acabado. Pasamos a Lightroom. El concepto es exactamente el mismo. Partimos de la fotografía original y quiero hacer una serie de correcciones de luz, color a la imagen para corregirla y dejarla estándar o neutra. Estas correcciones nos dejan el color correcto y el contraste deseado en la imagen, aparte de la luminosidad adecuada. Pero esto, de nuevo, no implica que esto sea mi toque final. A partir de aquí, puedo crear directamente encima los ajustes correspondientes o crear una máscara para aplicar los cambios directamente. En este caso, he creado una máscara que es el Color Grading. Fíjate, original, corrección de luz y color, y finalmente, y por último, el Color Grading. ¿Qué ventaja tiene editar con este método? Que este acabado, este Color Grading, lo puedo guardar como un ajuste preestablecido, un estilo, un preset, llámalo como quieras, y lo puedo usar siempre que quiera. Pero partiendo de imágenes que ya están previamente corregidas. Si estas imágenes tienen un problema de luz, de contraste, de color, cuando aplique ese Color Grading, es muy posible que no funcione o no quede muy bien en algunas imágenes. En cambio, si las corriges antes de aplicarlo, el resultado será mucho más uniforme y te dará ese aspecto estándar de tu estilo en tus fotografías.